Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versos del 1 al 3 y del 11 al 32. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Él se acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano. Allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se encontró con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, y se le conmovieron las entrañas, y, echando a coger, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, Sacad enseguida la mejor túnica. Vestísela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, y estaba perdido, y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando, al volver, se acercaba a la casa, oyó música y la danza. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este contestó, Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha encontrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre, Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya. A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre dijo, Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto, y ha revivido, y estaba perdido, y lo hemos encontrado. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús.